La V.I.P. de Contacto Diario, que hoy contamos con nuestro amigo Manolo Bonilla, a decir las cosas como a él le caracterizan de manera jovial y que usted pueda digerirla. Saludos Manolo y bienvenido a Contacto Diario. Sí, muchísimas gracias por el atrevimiento de invitarme, porque no todos los productores quieren invitarme a su programa y usted es un atrevido que se atreve a invitarme, porque se lo confieso. Hay muchachos que están haciendo su trabajo muy bien, pero no quieren comprometerse con el lenguaje que nosotros acostumbramos a hacer. ¿Por qué es que yo no soy ni periodista, no soy comunicador? Lo que yo soy es un pedagogo que me votaron como un perro de la nordestana y decidí entonces a dar clase o hacer la intención de mi trabajo como pedagogo a través de la televisión. Y así yo me defino, ¿no? Como un pedagogo que ni soy periodista, ni soy comunicador, sino apenas un pedagogo. Y usted se atreve a invitar a un pedagogo. Gracias, gracias Manolo por aceptar también esta invitación. Usted sabe que hemos sido seguidores suyos siempre que inició ese espacio que todavía se mantiene en el gusto popular como lo es la ventana de Manolo. Manolo, la idea de invitar a usted, como yo decía al principio, ya de tocar los temas con esa característica que usted tiene y que todos podemos entender cuando usted toca un tema. Son diversos los temas y me gustaría iniciar este conversatorio precisamente con el tema que yo comentaba antes de entrar a este segmento y es lo que usted advirtió hace años a través de un libro y que hoy podemos confirmar eso. La situación del narcotráfico, las drogas en nuestra sociedad, pues sigue causando estrago y ganando terreno. Muestra de eso es ese video recientemente que se han subido a las redes donde un punto de droga es capaz de hacer una actividad, un acto donde está regalando droga a las personas, las personas peleándose como si fuese arroya bichuelas que estuviesen donando. ¿Qué piensa Manolo de lo que está pasando hoy en día en nuestra sociedad con respecto a esa situación? Mira, hace aproximadamente 30 años yo edité mi libro El Narcotráfico, Una Nueva Clase Social, donde en ese libro yo planteo que en 20 años la legalización de las drogas, si no era un hecho legalmente a través de la ley, en la práctica operacionalmente va a ser legalizada o está siendo legalizada. Eso que ustedes están viendo en ese video, que no sé si el máster lo tiene. No nos atrevemos a pasar Manolo, porque no es tu estilo, mostrar esa situación, pero quizás como material didáctico, podemos quizás que la gente pueda confirmar que lo que yo dije hace 30 años ya se está dando en la práctica, la legalización de las drogas. Las drogas operacionalmente está ya legalizada. En este país hay tres cosas que la ley no dice que está legalizado, pero en la práctica, en la realidad sí está. El asunto de las drogas en la práctica está legalizada. Lo muestra esa actitud de hacer regalo el Día de los Santos Reyes, porque si hubiese utilizado otro día, hubiese sido mucho mejor, pero utilizaron los Santos Reyes para regalar drogas. Para mí eso no ha sido una sorpresa, sino parte de la confirmación de que las drogas, de hecho, ya en la práctica está legalizada. El atreverse a hacer una grabación regalando drogas, es una forma de que en la cabeza del dueño de ese punto, está el criterio de que él no está haciendo nada malo, está el criterio que él está haciendo una función social como la están haciendo los políticos en tiempo de Navidad, que dan cajas, dan cajones, dan muñecas que le falta un brazo, bicicleta que a ratito se le cae la cadena. Entonces los políticos, cuando regalan, y los puntos de drogas, cuando regalan un día de Navidad drogas, los objetivos de ese político y de ese vendedor de drogas persiguen el mismo objetivo, que a través de este regalo puedan conquistar gente. Y el político a través de los regalos de la caja, de la bicicleta, de la muñeca, sin un ojo. O sea, que todo ese tipo de cosas que ellos hacen, lo hacen en función de conquistar a un ser humano. Uno, para conquistarle la conciencia y cambiarla por un voto, y el otro, conquistar un cliente para que siga comprando en ese punto. O sea, que a última instancia, si es que vamos a hacer un juicio para Dios, ¿tú crees que el político se va a quedar en el cielo? No, no. El político y el dueño del punto de drogas se van juntos. Porque los objetivos a última instancia son lo mismo. Si tú observas que un político es capaz de regalar, como el caso de Amable Aristi Castro, que una campaña con el fin de conquistar la conciencia de la gente, este hombre se atrevió a regalar puerco, puerco vivo. Y un puerco vivo, por más que tú lo bañes, que le echaban agua en el camión, sigue siendo un puerco. Un puerco. Y no hay cosas más asquerosas que un puerco. Porque un puerco, tú lo bañas ahora, y a unos 45 segundos, ya lleve. Entonces, cuando este señor le tiraba un puerco a un ciudadano, el ciudadano tenía que abrazar el puerco para que no se le fuera. Y tú ves que hay figura donde puerco le daban unos besos que la gente popular le llaman como un lengüeteo al dueño que abrazaba el puerco. Entonces, si tú comparas ese video con los regalos que hacen los políticos en tiempo de Navidad, donde la gente se empuja, donde la gente, no importa que sea embarazada, no importa que sea una viejita, no importa que el calor se esté dando, y hasta inclusive le agregan alguna vez en medio de ese montón de gente que hasta su peo se sale, bastante incómodo. Entonces, si tú comparas tu video de regalar droga y compara en la forma en que la muchedumbre se agrupa para que los políticos le regalen cosas, a última instancia, yo prefiero el punto de droga, regalando droga, y no ver las otras cosas tan lamentables que regalar cajas a través de empujones. Manolo, eso es narcotráfico, ¿verdad? Corrupción, la situación de Odebrecht. Mira, así como vamos en cadena, es importante que tú veas que no hay diferencia entre una cosa y la otra. Lo de Odebrecht y el punto de drogas. A última instancia, tú verás que en el futuro Dios lo va a jugar de igual forma. El peso que usa Dios para jugar los pecados es el mismo que usa para jugar a los corruptos que han intervenido en el caso de Odebrecht. Porque lo peor del caso de Odebrecht, que los pecadores no solamente son aquellos que recibieron los dólares, sino inclusive aquello que le toca hacer el juicio, que toca hacer la justicia, son tan corruptos como el mismo que recibió los dólares. Porque ahí tenemos un procurador que no procura nada, parecido al uso de una guitarra española hecha en Japón, o parecido a una guagua Nissan hecha en México. Entonces, este procurador, que no procura nada, fue capaz de decirle a un acusado que confirma que sí que él recibió 92 millones de dólares. Pero que no era para eso. Pero oye bien, inclusive, ese fue mucho más honesto que el procurador. El huemosito que parece como una cosa de novela. Jean Alay Rodríguez. ¿Cómo que se llama? Jean Rodríguez. Que lo que parece más, una figura de novela que totalmente un procurador, y fue tan simpático, fue tan atrevido, que le dijo al acusado que se fuera a su casa tres días para que él trajera la prueba. Para que pudiese demostrar. Porque en su papel de procurador, él no procura nada, sino que el mismo delincuente traiga las pruebas para que se sienta liberado. Además, fue fácil ver a este señor en las redes, en la facilidad de los teléfonos, porque ahora cualquier individuo, cualquier ciudadano tiene un teléfono. Entonces, ver a este señor, que lo primero que dice, que el jefe de Odebrecht, dice que le había entregado a un tal Ángel Rondón, que inclusive tiene un nombre hasta muy celestial, Ángel. Ángel Rondón, pero que también hay que reconocer que se dice que los angelitos, hubo un angelito que se portaron mal y se fueron para el diablo. Parece que este es un ángel de eso, de lo que se fue del otro lado. Entonces, este Ángel Rondón, lo primero que dijo el procurador, que no procura nada, es que, ¿quién es Ángel Rondón? Pero después, a la media hora, sale el procurador detrás de Ángel Rondón, Ángel Rondón, Danilo Medina, y Jim, atrás, cortando y preguntando que quién es este individuo. Y termina, la novela termina, dándole tres días a un maleante, para que el maleante busque las pruebas. Ahora, cuando él decía Ángel Rondón, sí es cierto, yo recibí 92 millones de dólares, porque esa era parte de mi ganancia, por el trabajo que le realizo. Lo que lo convirtió en el dominicano mejor asalariado del mundo. De la bolita del mundo. No porque, inclusive, lo simpático de todo esto ahora, es que Ángel Rondón tiene una lista, a quién repartió esos 92 millones. Y entre eso está la misma campaña de reelección que utilizó Danilo, que utilizaron la gente del PLD. Entonces, ahora hay que ver cómo este Ángel Rondón no da la lista real. ¿Cómo fue repartido los 92 millones? Vamos a ver entonces, Manolo, cómo va a terminar esta novela, que no solamente se queda en los tres días, ¿verdad? ¿Para qué se fue a su casa a recuperar? Pero sí, te le agregaría que el fenómeno de Ordebrecht, en todos los países de Centroamérica, en Perú, inclusive en Perú, hay un señor que está ya sometido a la justicia, porque recibió 6 millones. Y aquí, el que recibió 92, lo enviaron a su casa, para que buscara las pruebas. Entonces, imagínense ustedes la diferencia. Pero en un país como este, donde un procurador no procura, donde usamos guitarra española hecha en Japón, y donde somos capaces de tener una camioneta Nissan japonesa hecha en México, entonces, en un país donde un productor de televisión comienza a hacer su programa, en Telenor, y lo termina en el ayuntamiento. Entonces, imagínate, donde hay un programa que se llama Contacto Diario, y son capaces de no usar preservativo, entonces, casi es una responsabilidad. Contacto Diario. Sí, yo le diría que Manolo trata los temas, ¿verdad?, con su jovial característica, y realmente eso es lo que hace que ustedes, y nosotros, podamos entender su planteamiento que hace Manolo. Manolo comenzó, dice, inició un programa de televisión que terminó en el ayuntamiento. Manolo, hablando de ayuntamiento, usted ha sido un cuestionador, ¿verdad?, constante de lo que ha sido hasta el momento el trabajo que ha hecho, la labor que ha hecho el comunicador alejía al frente del ayuntamiento. Me gustaría que, a manera de síntesis, ¿verdad?, cuál es su opinión con respecto a lo que ha sido el trabajo de Ale en el ayuntamiento y lo que puede hacer en el futuro. Mira, yo he dicho que Alecías no va a durar los cuatro años en el ayuntamiento. ¿Por qué planteo yo que Alecías no va a tener la capacidad de soportar... Va a renunciar, hermano. ...cuatro años, no va a terminar los cuatro años, Alecías. Es un pronóstico que vengo trabajando y diciéndoselo al público a través de mi programa. ¿En qué basa, Manolo Bonilla, esa... Esa apreciación. Sí, sí, no solamente apreciación, sino adelantar ese pronóstico sobre la alcaldía de Alecías. Bueno, como yo le decía a ustedes que mi característica es que soy pedagogo y trato siempre de traducir didácticamente las ideas. Cuando un cardiólogo ve que un paciente se está dando una jartura de chicharrón y lo hace muy a menudo, ese cardiólogo puede predecir cuál va a ser el destino de ese paciente. Ese paciente se va a llenar de colesterol y las posibilidades de un impacto son altísimas. ¿Cómo yo parto en el caso de Alec? Alecías tiene una característica de algo sumamente importante en el ser humano. El ser humano debe tener un yo, como se define en psicología. El yo es el ego. El yo es la valorización que tú tengas de ti mismo. Ese es el yo. Pero la valorización que tú tengas del yo tiene que estar tan equilibrada como la cantidad de sangre que puede tener un ser humano. Un ser humano debe tener sangre. Pero usted sabe, por la experiencia del trabajo que usted hacía, que la sangre debe estar a una cantidad controlada. Si tiene más de ahí, ¿qué se hace a los pacientes? Se le saca o se le pone una dieta para que baje la cantidad de sangre. El problema de Alec es que tiene un yo muy por encima de lo normal. Alecías tiene un yo, tiene una forma de valorizarse por encima de lo normal. Cuando un sujeto anda así, inmediatamente se cree que todas las ideas de él son únicas. Que todas las ideas de él son exactas. Que todas las ideas de él son las únicas que son posibles de aplicar. Cuando un sujeto anda así, puede ser que su forma, esa patología, vamos a llamarle en término médico, esa patología de sentirse ese yo, puede ser que para un programa de televisión sea importante. Porque en el programa de televisión el único jefe es el productor. Más si está solo. Las compañeras que trabajan, todo el mundo ahí. Yo veía ahorita que usted le preguntaba a alguien que si la mesita estaba, que estaba bien ubicada. Eso se llama sentirse que usted está colectivo. En el caso de Alecías no preguntaría si la mesita está bien, sino que está bien porque la puso así. Entonces, resulta que Alecías, cuando el sujeto es así, con ese yo tan patológico con respecto a lo que él cree que es, que Alecías alguna vez, como yo coincido en el horario mío con el horario de él, eso me permite observar, sin yo ser un chimoso, sin tampoco estarme metiendo, sino que yo llego a esa hora y lo veo, que algunas veces no hay gente frente al canal y él entra corriendo como si hubiera mucha gente, porque él se la imagina. Y en caso de que haya mucha gente, en ese caso no se lo imagina, sino que lo disfruta. Y el productor que regala cosas, que regala medicina, que regala, Alec hasta ha regalado medicina para controlar la diarrea, algunas veces para producir estreñimiento. Yo le decía a Alec, un día le va a dar a un agente un regalo de un medicamento para el estreñimiento y lo que tiene diarrea, y te va a traer problemas. Pero no, hermano mío, esas cosas. O sea, bueno, la situación es que este señor cuando entra al canal, con gente y sin gente, él entra corriendo como los famosos. Y yo cuando veo que no hay nadie, porque hay días... Usted se ha dedicado, hermano, a hacer ese análisis, analizar ese comportamiento. No, pero es sin querer. Además, las personas que nacimos en los barrios, tenemos la ventaja de que somos observadores, sin proponérnoslo. Naturalmente, sí, que en los barrios no enseñan esas cosas. O sea, siempre están... Tú ves que las viejas en los barrios siempre andan detrás de quién llegó tarde, de las muchachas del barrio. Quién están saliendo, quién están preñadas. Pero no es que ella se la propone, es la naturaleza del barrio. Y yo vengo de un barrio. Entonces, yo veo que Alec, cuando llega, llega, inclusive Alec y yo tenemos 10 años. Alec nunca se ha parado a saludarme detenido. Si no, que él me pasa por el lado y como a los 3 metros me dice adiós. Me hace señas, así. Y yo, si quiero decirle algo, hago casi el trabajo, como hacen los chopos, que le caen atrás al famoso. Y algunas veces yo me chopeo para poderle decirle algo, ¿no? Y además para disfrutarlo, porque me gusta verlo con esos niveles de fama. El día sí, entonces yo le caigo atrás también. Se alimenta, entonces. Eso ahí, para yo disfrutar, porque realmente hay que gozar con cualquier cosa. Más si le sale barato. Esa es la forma de Manolo decir las cosas. Entonces la cuestión es que él, yo no sé si ya me están haciendo señas. Para concluirte, la cuestión es que Alec se ha dado ahora con una realidad. Y es que aquí él ha sido exitoso, porque él tiene un solo jefe, que es él. Pero en el ayuntamiento hay 13 desgraciados que nacieron para eso. Llegaron al ayuntamiento para joder, que son los regidores. Eso, si Ale anda malo creyéndose que es superior, esos 13, todos andan mal. Andan malo creyéndose, los 13 regidores que están en el ayuntamiento tienen una patología peor que Alec. Ellos se sienten superior porque llegaron a ser regidores. Entonces imagínese usted una gente con una patología. Entonces estamos hablando de 14 locos. Y si le agregamos, hay una cuestión que dice que si este loco hay una piscina. Si este me baña, como el 6 me baña. Yo no me lo sé, Manolo. No te hagas, hijo. Yo te lo vi cansando, como yo te conocí. Manolo, gracias de verdad. Le prometimos al público. ¿Y ya termine? Sí, porque el tiempo se va rápido, Manolo. No, pero es que yo hablo mucho la próxima vez. Es un problema. Manolo, gracias de verdad por aceptar levantarlo temprano y venir a compartir esta entrevista VIP aquí en Contacto Diario. Usted siempre será bienvenido aquí a este espacio. Pero déjame sintetizar, si es que me dan un minuto. Sí, un minuto, José. Y es sencillamente... Porque mire quién está ahí esperando que su segmento, farándula a otro nivel. Su amiga Marlisa García, sí. Esa niña... El rostro más hermoso que tiene la televisión del Cibao. No, lo peor de todo es que esa niña me ha hecho un pecador. Porque me he imaginado tantas cosas con ella, conversando, tomando un café. Manolo, concluya, Manolo, por favor. Ah, es que realmente no me provoque. Ay, esa niña me ha hecho... Concluya, concluya. Me ha convertido en pecador. Manolo, concluya lo de... Entonces, la situación es que Alex, con esa patología, se ha encontrado con 13 locos y además una asesora en la loquera, que es la vicealcaldesa, que ha hecho que Alex entienda que en el ayuntamiento él es otra cosa. Entonces, al no resistir el sentirse que las ideas de él no es la única, él va a terminar reventándose, va a terminar enfermándose y va a terminar que va a tener que renunciar para no poder completar y no va a completar. Inclusive, el viernes pasado, yo le aconsejé a él que no renunciara, porque él iba a renunciar, iba a entregar la sindicatura al pueblo, como él me decía a mí, pero que eso es una irresponsabilidad, que renuncie dentro de dos años para que se me cumpla el pronóstico mío. Bueno, ese es el pronóstico de Manolo Bonilla. Manolo, gracias por estar con nosotros en esta que fue la entrevista VIP aquí en Contacto Diario. Así que, que tengas un feliz resto del día, Manolo. No, me gustaría tirarte un piropo sobre esa chacabana que tiene. ¿Cuánto tú estás pesando? Gracias, Manolo. No, yo era para que después de un par de usos me las regalen, porque está muy bonita. Sí, se las voy a entregar a su programa de manera especial. Por favor. Gracias, Manolo. Y a ustedes decirle que se mantengan ahí, porque ya está preparada nuestra compañera Marilisa García, como cada viernes, con farándula a otro nivel. Así que nos vemos aquí en breve. Regresamos.